En nueve años el gobierno nacional invirtió más de 13 mil 600 millones de dólares en la salud, presupuesto orientado a un modelo de gestión que prioriza la prevención de enfermedades, así como la atención oportuna y de calidad. Desde el 2007 se construyeron 13 hospitales nuevos, ejecutados en función de indicadores técnicos y una adecuada planificación territorial. Un nuevo hospital en las provincias de Pastaza, Carchi, Loja, Manaví, Santa Elena, Orellana y Galápagos, y dos en las provincias de El Oro, Morona, Santiago y Pichincha. En esta, el Hospital Docente de Calderón y el Hospital Gíneco Obstétrico Nueva Aurora Luz Elena Arizmendi, maternidad construida en Quito luego de 64 años. Pero también ocho hospitales emblemáticos fueron repotenciados por el Ministerio de Salud. El Hospital de Chuchufindi en Sucumbíos, el Hospital Isidro Ayora de Loja. En Pichincha, el Hospital Pablo Arturo Suárez, el Hospital Vaca Ortiz y el Hospital de Yaruqui. El Hospital Alfredo Novoa Montenegro en Bolívar. En El Oro, el Hospital Teófilo Dávila. Y en Guayas, el Hospital Icaza Bustamante. Mientras que ocho más están en ejecución. En Manaví, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, Tunguragua, Cotopaxi, Esmeraldas y dos en Guayas. Uno en El Guasmo y otro en Montesinaí. Adicionalmente, y para fortalecer los niveles primarios de atención, a nivel nacional se edificaron 54 centros de salud y 36 se encuentran en ejecución. Mientras que desde la seguridad social, en la actual administración y para complementar a la red nacional, se construyeron seis nuevos centros hospitalarios. Por ejemplo, el Hospital San Francisco de Quito y el Hospital General de Santo Domingo, en Santo Domingo de Los Áchilas. Cuatro adicionales están planificados para atender a los afiliados en los próximos meses, en ciudades cuyos habitantes históricamente tenían que desplazarse para ser atendidos. Una inversión histórica para uno de los sectores considerados como prioritarios para el desarrollo del Ecuador. Vanés Servaz, Ecuador TV.